Más de 2.000 botellas de licor adulterado fueron incautadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, sustancia que pretendía ser distribuida y comercializada este fin de año en todo Santander. Incautados por diferentes motivos, contrabando, tenemos licor adulterado, licor sin estampilla y falsificación marcaria. Tenemos 537 paquetes de cigarrillos de diferentes marcas, importados y cigarrillos de contrabandos. Tenemos 2.219 insumos para falsificación. Y aquí es importante hacer la aclaración a toda la comunidad que están falsificando las estampillas, están reutilizando tapas y por supuesto están reutilizando botellas. El licor fue incautado en medio de la segunda fase del operativo de registro e incautación que en su primera fase también había dejado una importante incautación de bebidas embriagantes de contrabando. Vamos a explicar por parte de la gobernación de Santander lo referente a las estampillas departamentales. Estas estampillas, básicamente lo que le indican a todos los contribuyentes y a los consumidores de licores, cervezas y cigarrillos en el departamento de Santander es que es un producto que ha contribuido y ha pagado los impuestos en el departamento, los cuales van para la salud y la educación de todos los santandereanos. Acá lo que encontramos es una serie de estampillas falsas. Son estampillas que fueron falsificadas, fueron producidas en lugares diferentes al autorizado por el departamento de Santander y son estampillas las cuales al hacer la verificación y leer el código QR aparecen como estampillas falsas o estampillas no emitidas por el departamento de Santander. Esto es un primer indicador que se tiene un producto que es falsificado, un producto que fue adulterado y que es nocivo para la salud. Autoridades advierten a la ciudadanía de los riesgos que representa el consumo de licor adulterado y hace el llamado para tener en cuenta el comprar las bebidas a consumir en lugares de confianza que garanticen la autenticidad del producto. Gracias por ver el video.